7 formas de hacer que tu ex pareja quiera regresar contigo es el tema de este vídeo qué tal cómo estás un placer saludarte como siempre hablemos de ello descubrir formas de hacer que tu ex quiera regresar puede ser difícil y frustrante no importa cuán inteligente seas la mayoría de las veces las emociones toman el control y terminas haciendo o diciendo algo de lo que te arrepientes cuando tienes que estar cerca de tu ex o de alguien por quien tiene sentimientos muy fuertes como experto en relaciones especializado en ayudar a las personas a retomar el amor perdido y encontrar la felicidad en el amor sé por lo que estás pasando mejor aún te proporcionaré diferentes formas de hacer que tu ex quiera regresar y no te arrepientas me gustaría recordarte que no importa cómo hayan terminado las cosas aún es posible hacer que te extrañe y quiera volver ya estás en el camino correcto porque estás viendo este vídeo y por lo tanto buscando información relevante y poderosa para lograr tus objetivos así que implementa los siguientes consejos uno trabaja en ti sé quién eras al inicio de tu relación sé que puedes regresar con tu ex pareja porque conquistarte a esta persona una vez antes el problema es que en algún momento del camino te convertiste en otra persona o te volviste demasiado necesitado demasiada necesitada y comenzaste a depender demasiado de tu ex emocionalmente o simplemente te desconectaste de la relación y dejaste de hacer que él o ella se sienta valorado valorada como solías hacerlo al principio de tu relación de cualquier manera comenzaste a alejarte de tu verdadero yo aquella persona con quien tu ex decidió iniciar una relación al principio lograste inspirar a tu ex una vez hacer que quiere estar contigo y soñar con un futuro potencial juntos entonces la clave puede ser buscar formas de encontrarte a ti mismo a ti misma nuevamente desde hoy en un lugar más seguro y en lugar de enfocarte exclusivamente en hacer que tu ex quiera regresar dos no tengas miedo de volver a soñar ten proyectos y metas la mayoría de las personas que se acercan a mí para volver con su ex han perdido por completo una parte de su identidad y quienes son realmente en su ausencia cuando buscas volver a alguien que amas cuando quieres regresar con alguien que amas puedes tener la tendencia de concentrar toda tu energía pensando en tu ex lo que él o ella pudo haber dicho o hecho aliviando el pasado y no enfocándote en lo que quieres para ti mismo para ti misma y para seguir adelante si quieres inspirar a la persona que amas para que vuelva contigo asegúrate de hacer cosas que le permite inspirarse y la mejor manera de hacerlo es siendo tú te voy a pedir que vuelvas a soñar que tengas ideas locas y cosas que esperas lograr en un futuro lejano no tengas miedo de dejar que ese niño que llevas dentro resurja y tenga ideas descabelladas además te anima que tengas proyectos planeas una salida un fin de semana luches por una causa y hagas servicio comunitario para finalmente arreglar esa cosa que puede haberse estado postergando en casa simplemente debes hacer las cosas por ti la mejor manera de asegurarte de no desviarte o darte por vencido por vencido en el camino es establecerte metas y apegarte a esas metas establece metas diarias y semanales controla y realiza un seguimiento de tu progreso de manera constante pero te preguntas cómo te ayuda a todo eso a volver con la persona que amas sencillo mientras sueñas comienzas a alcanzar tus metas nuevamente volverás a ser feliz y estarás más en sintonía con quien realmente eres mientras que al mismo tiempo no te concentras tanto en tu expareja y para colmo tendrás un renovado sentido de confianza y autoestima lo cual es absolutamente necesario para que tu expareja te extrañe y te desee profundamente 3 recupera tu autoestima date cuenta de que tú eres el premio y tu ex comenzará a perseguir como ya te dije anteriormente recuperar algo de confianza en ti mismo es esencial si esperas volver rápidamente con tu expareja debes ser realista nadie quiere estar con alguien que siente lástima por sí mismo por sí misma verdad que está constantemente llorando deprimido o rogando para volver a estar juntos pregúntate lo siguiente te gustaría volver con tu ex si estuviera deprimido deprimida tenga inseguridades o rogando por estar contigo sé lo que estás pensando si todavía querrías estar con él o ella porque le amas tanto solo piensas en eso ahora porque eres emocionalmente dependiente pero la verdad es que esa actitud también te alejaría confía en mí lo he visto una y otra vez entonces cómo recuperas la autoestima y te sientes mejor para finalmente volver con la persona que amas haz cosas que ames y participa plenamente en tus pasatiempos sal con amigos y familiares o personas en las que confíes también puedes asumir proyectos como te mencioné anteriormente y lo que es más importante amplía tu zona de confort a diario tanto en entornos sociales como haciendo ejercicio regularmente 4 haz ejercicio y sal al mundo para superar la negatividad volver con tu ex implica superar tus miedos inseguridades y bloqueos mentales para ser feliz y sentirte bien con otra persona tú mismo debes sentir una sensación de paz interior y estabilidad de lo contrario puedes volver con la persona que ama así pero sólo será cuestión de tiempo antes de que tu relación se termine nuevamente entonces qué debes hacer para sentirte bien busca esa sensación de logro la misma que has experimentado después de un trabajo bien hecho quiero que sientas orgullo de quién eres y de lo que haces así que te pediré que salgas de tu zona de confort todos los días y en cada oportunidad o desafío que encuentres me gustaría que te enfoques en dos áreas para comenzar hacer ejercicio al menos tres veces por semana tres veces por semana y ampliar tu vida social y tu círculo social 5 busca orientación busca la ayuda de expertos en relaciones superar una ruptura puede ser difícil cuando te sientes solo o sola o si no tienes los recursos para saber qué debes hacer y cuándo por eso es importante que no sólo busques información relevante sino que también sientas que tienes el apoyo que necesitas para alcanzar tu objetivo de volver con la persona que amas en las próximas semanas así como las personas tienen entrenadores y maestros para adelgazar ponerse en forma o aprender a bailar tú también puedes apoyarte en la experiencia de un experto para asegurarte de hacer las cosas correctas y todo lo posible para maximizar tus posibilidades de encontrar la manera de volver a la felicidad 6 comunícate con tu ex de manera diferente has pensado en una carta escrita a mano para cambiar la dinámica te explico la mayoría de las personas cometen el error de tratar de comunicarse con su ex exactamente de la misma manera una y otra vez pero se sorprenden cuando no llegan a ninguna parte puede ser frustrante tanto para ti como para tu ex pareja especialmente si sientes que quieres cambiar y que has entendido tus errores y dónde salieron malas cosas pero tu ex simplemente no quiere creerte o peor aún simplemente no le importa otro error común que cometen las personas es que intentan comunicarse con su ex cuando las cosas no van bien durante las discusiones cuando te emocionas mucho etcétera la mejor manera de evitar que esto suceda y de asegurarte de enviarle un mensaje poderoso que tu ex tendría que entender es escribir una carta escrita a mano a diferencia del curso de una conversación o discusión frente a frente tu ex no tendrá opción de leer todo tu mensaje antes de interponerse y no dejarte terminar de decir lo que querías decir tendrá más tiempo para pensar en los mensajes clave que estás tratando de transmitirle y puedes incluir incluir evidencias para desparlar tus afirmaciones recuerda que esto no debe ser una carta de amor u otro medio para rogarle que te acepte de regreso no deberías usar esta herramienta como un medio para establecer un tipo diferente de diálogo y romper con el pasado para crear una nueva dinámica 7 no persigas a tu ex novio o ex novia no seas emocionalmente dependiente en última instancia si quieres volver a estar juntos debes darle a tu ex el espacio y el tiempo para extrañarte y querer volver necesitas también tu tiempo para desarrollarte para volver a ser atractivo o atractiva si te acercas constantemente o actúas con ansiedad sólo molestarás y no querrá nada más que huir de ti por eso después de una ruptura recomiendo implementar un silencio o un periodo de no contacto esto te permitirá pasar por un proceso de desarrollo personal por tu parte y preparar el escenario para tu próximo movimiento tu ex estará feliz de saber de ti después de un periodo de tres semanas se sorprenderá de que no le estás persiguiendo y puedes usar un poco de psicología inversa también para hacer que te extrañe y quiere estar contigo espero sinceramente que hayas disfrutado este vídeo sobre las siete formas de hacer que tu ex quieras regresar así que no te olvides concéntrate en ti ten proyectos y adopta un enfoque orientado en tus objetivos busca recuperar algo de autoestima sea activo activa hace ejercicio y se social busca la ayuda de expertos en relaciones usa una carta escrita a mano para comunicar mensajes clave específicos no persigas a tu ex nunca tienes lo que se necesita para convencer a tu ex de que pueden ser felices a largo plazo simplemente tienes que ser paciente y disponerte a pasar por un proceso de desarrollo personal para maximizar tus posibilidades de volver con la persona que amas queremos ayudarte obviamente por ello estamos aquí y tú también hemos creado una guía de inicio totalmente gratuita para que no cometas en el proceso errores que te impidan recuperar tu relación en la descripción de este vídeo tienes el acceso inmediato a la guía un placer como siempre si no te has suscrito al canal hazlo ahora es muy importante comenta y comparte y nos encontramos en el próximo vídeo